Hola, ¿qué tal? Yo soy Cristian Montoya y hoy los saludo desde el hermoso municipio de Belén de Umbría. Estoy montado en el carro insignia de esta tierra, en el Carpati. Acompáñenme para que se llenen de energía. ¡Vamos! Estoy con don Benjamín Rico, un conductor de Carpati, más conocido como Gurre. Caballero, ¿cuántos Carpati hay en este municipio? En este municipio hay 65 Carpatis y en el municipio de Belén de Umbría hay 54 heredas. Todas las cubren los Carpatis. ¿La gente prefiere un Carpati que un Willis, por ejemplo? Sí, es que el Willis es muy pequeño, mientras que esto le cabe a demasiada persona. Todo lo que se cuelgue por los lados, donde sea, encima, donde quiera. Cuando yo llegué a Belén de Umbría me contaron que había una competencia de Carpatis. Sí, señor, en todas las fiestas de Belén de Umbría, cuando cumpleaños, Belén de Umbría han programado para una competencia de chipetos. Y resulta que nosotros en los pasados nos hemos ganado dos competencias, los Carpatis. Y todo este Carpati quedó Carpati Rey en Belén de Umbría. Belén de Umbría hace parte del paisaje cultural cafetero. Hay una naturaleza tan bonita que uno de este lugar sale recargado de mucha energía. Ahora me encuentro con Don Omar Londoño, músico, escultor e historiador de Belén de Umbría. ¿Cómo se le dice a una persona que nace en Belén de Umbría, Don Omar? Belumbrense. Belumbrense, usted es un belumbrense. Belumbrense, sí. De cepa. De cepa, de mucha cepa. Don Omar, ¿cuándo nace el nombre de Belén de Umbría? En 1890 se fundaba Belén de Umbría como una aldea. Históricamente se habla de que Belén de Umbría en sí, propiamente el nombre es Belén de los Umbras. Los Umbras hacen parte de los asentamientos indígenas más destacados de la región. Junto a ellos se pueden destacar los Andicas, Chapatas y Guarnes. Con este ya llevo más o menos cuatro cafecitos en Belén de Umbría. Y los cuatro, deliciosos. Esto es una tierra cafetera, ¿no? En Belén de Umbría ya el café es el primer renglón en cultivo y segundo en producción de café tostado. Yo voy a seguir charlando con Don Omar, llenando, me di una muy bonita energía tomándome un rico café con un hijo de Belén de Umbría. Un hijo de esta hermosa tierra que es un gran escultor. Belén de Umbría es la capital asociativa de Colombia. Aquí nuestros empresarios se conectan en pro de un beneficio común. Gracias a esto, empresarios de todo Colombia, de Latinoamérica, de África, Asia y hasta Inglaterra han venido para aprender que unidos llegan más lejos. Se destacan las de plátano, lulo, aguacate, café, mora, panela, cacao, peces, artesanías, entre otras. Belén de Umbría también cuenta con un hermoso museo. Tiene el nombre de una persona muy prestante que vino desde Medellín e inició comprando unas piezas arqueológicas a los Quimbayas. Se trata del Liceo Bolívar Velásquez. Su familia, generación tras generación, vienen cuidando esta hermosa historia del municipio. Yo los dejo para que ustedes mismos hagan este viaje al pasar. Hoy me tomé un muy buen café, conocí gente maravillosa, disfruté de un lindo paisaje e hice un viaje al pasado. Todo aquí, en Belén de Umbría. Vengan, conozcan y sigan conectados con nosotros. Vengan, conozcan y sigan conectados con nosotros.